Gloria a Dios Gracias a todos Cuando una congregación es grande hay muchas bendiciones y cuando una congregación es pequeña también Y digamos una de las bendiciones estaba pensando de una congregación pequeña es que debería de aprovecharse en ese momento para la comunión personal entre no solo las ovejas sino que pastor y ovejas En una actividad no necesariamente de tipo predica ni alabanza ni adoración Pero cuando la iglesia se vuelve muy grande esa comunión es un poco más difícil a todo nivel Y entonces tenemos que poner la comunión de la palabra verdad la voz del del pastor que el señor le dé para que se pueda orientar Y eso es lo que a nosotros nos ha tocado vivir y por eso es que hemos hecho para la Santa Cena ocho cultos verdad que son bastantes pero son hermosos Nos hemos gozado con los hermanos que hemos oído y con la predica yo por lo menos de lo que he entendido y aprendido en este fin de semana Así que le doy gracias a Dios por eso Le recuerdo que mañana nos juntamos bien temprano 5 y media de la mañana en punto Empezamos a orar Si usted puede venir antes pues hay muchos hermanos que vienen antes de las 5 y media y se ponen a orar aquí solitos Pero nosotros juntos oramos empezamos a las 5 y media Y terminamos a las 6 y media para que cada quien pueda ir a sus labores o a desayunar o a bañarse porque algunos vienen empachamados No, no, se freguen, vienen todos bien simpáticos, afeitados, bañados, desparasitados, toda la cosa Entonces, no se asuste Así que le estamos invitando y que Dios nos ayude Vamos a hacer una oración para poder entrar en este tema que el señor puso desde hace bastante tiempo Y que lo he estado desarrollando y que lo considero de una gran importancia en el tiempo final Y por eso preferí continuar con él en este momento que es más o menos escatológico Bastante escatológico, todo lo que hablamos es escatología al final de cuentas, verdad Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, en nuestro corazón Bendito Padre Celestial te estamos suplicando que tengas misericordia de nosotros Hemos aprendido, hemos entendido que eres grande en todos los aspectos Pero uno de ellos es el aspecto de la grandeza en tu misericordia, en tu piedad, en tu longanimidad Señor, en tu paciencia, en tu fidelidad Y en esta oportunidad, Señor, yo vengo suplicándote y apelando a la piedad tuya, Señor Para que por medio de tu Espíritu Santo, tu envíes espíritu de revelación Sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón Y de esa manera podamos comprender el tiempo que estamos viviendo Y el tiempo que habremos de vivir En el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos, te lo suplicamos Envía tu luz y tu verdad para que nos guíen, Señor Señor, te lo rogamos con todo nuestro corazón Danos esa palabra que siempre nos das Apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén, Amén y Amén Gloria a Dios Denle un aplauso al Rey Bendito Y quiero contarle Para los que no pudieron venir en los primeros servicios Y están hasta ahorita Que hemos estado conversando acerca del casamiento Acerca de la boda Acerca de la novia, de la iglesia, la que se va a casar Y hemos estado haciendo algunas diferencias Marcadas que aparecen en la Biblia Y que las quiero repetir una vez más Número uno No todos los que participan en el arrebatamiento se van a casar Fíjense lo que les estoy diciendo No todos los que participan en el arrebatamiento se van a casar Mucho menos, podríamos decir Aquellos que no participan en el arrebatamiento Pero que son salvos Es decir, son diferentes grupos de salvos Hay un grupo de salvos Por eso dice la Biblia en Cantar los Cantares 60 son las reinas 80 las concubinas Y las doncellas sin número Pero una es la paloma mía La perfecta La perfecta Entonces Esa perfecta es la que se va a casar Dentro de todo esto Tenemos que comprender Que hay un grupo entonces Que se queda A la gran tribulación Y otro grupo que se va Dentro de los que se van Hay un grupo que se casa Y hay otro grupo que no se casa Sino que únicamente participan De la fiesta de las bodas del Cordero Estos últimos Generalmente Los podemos ver En sombra En figura Que van acompañando a la novia Digamos Cuando sale Rebeca Del lugar en donde está Y que ella dice Si Yo me voy Me voy con Eléazar Para irme a casar Con Isaac Ella Se va con Con doncellas Y esas doncellas No se van a casar Solo ella se va a casar Pero ellas salen De esa tierra Así va a ser el arrebatamiento Muchos van a salir Pero no se van a casar ¿Por qué razón? Porque Tenemos que entender Que la doncella Que se casa La novia La esposa La amada Tiene un Alcanzó un grado Hermano Que impresionante No es Es que mire Toda la gente dice Si yo me voy a casar Yo voy en arrebatamiento Pero no es nomás De soplar y hacer botellas Hermano Sino que Es un Es un milagro Tremendo Es un milagro Tremendísimo Por eso hay mucha gente Que a uno le pregunta Sobre todo Si no están muy Metidos Con la doctrina Y no tienen mucho tiempo De ser cristianos Cuando uno habla Algunas cosas De cobertura De diezmo De cubrirse la cabeza Hermanas para orar De no participar En fiestas paganas Y todo Viene mucha gente Y le pregunta a uno Pero hermano Si todos participan Nunca le han dicho eso a usted Si de todos Pero si en todas las iglesias Participan hermano Hasta se ponen su gorro Santa Claus Para los diáconos Porque hay iglesias Grandes Que de veras hermano Me gustaría que fuera Un chiste Pero no lo es Que su gorrito De Santa Claus Para la Navidad Los servidores Para dar la bienvenida En la puerta A la gente Y entonces Y que Usted me va a decir Que eso se perdieron Porque se pusieron el gorro No Yo no estoy diciendo eso Yo le estoy diciendo Que sesenta Son las reinas Ochenta Las concubinas Las doncellas Sin número Pero una Es la perfecta Entonces Si usted quiere ser Concubina Doncella O reina Pues Póngase el gorro O lo que usted O póngase Lo que Lo que usted quiera Pero si usted Si quiere cazar Definitivamente Tiene que haber Algo más Tiene que haber Algo más Y entonces Aquí nos encontramos Con ciertos problemas Porque dentro De esos problemas Está el hecho De que nosotros Por ser humanos No podemos Dar la talla Con facilidad Pero si con facilidad Nos envuelven Otras cosas Porque la Biblia dice Que nosotros Tenemos que despojar De todo peso Y del pecado Que tan fácilmente Nos envuelve Y si eso Nos envuelve fácilmente Viene a ser Una especie De cobertura Una especie De vestidura Esa vestidura La tenemos que arrancar De nosotros Y echarla afuera No puede estar Con nosotros Esa situación Si queremos Llegar a aquel grado Ahora Si tú lo que quieres Es ser salvo Pues Lo único Que tienes que hacer Es creer En la obra Que Dios hizo Que Dios es el Padre Y que envió a Jesucristo Lo aceptas En tu corazón Y ahí vas Entre doncella Y concubina Y entre reina Y vas Que vienes Y te regresas Pero Pero si te has definido Y nos hemos definido A ir En pos De la perfección Y de la totalidad De las cosas Que Dios quiere Tiene que haber Un esfuerzo Por eso dice la Biblia Esfuérzate Y sé valiente No temas Ni desmayes Usted conoce El texto Perfectamente Entonces En la mañana Yo estuve explicando Un poco de esto Y En el libro de Apocalipsis Nos encontramos Con que hay una batalla Bueno Hay muchas batallas Se pelea Luzbel Contra Miguel Y sus ángeles Pero hay una batalla Que son batallas De las obras Por un lado Las doncellas Tienen obras La esposa Tiene obras Y el lado De las tinieblas Tiene obras Y cada una De esas obras Se convierten En un vestido Entonces en Apocalipsis Y eso Lo Lo conversamos Dice Gocémonos Y alegrémonos Porque han llegado Las bodas del Cordero Y su esposa Se ha preparado Y Y a ella Se le ha concedido Que se vista Del himno Fino Blanco Y resplandeciente Y el hino fino Dice al final De ese verso Son las acciones Justas De todos los santos Entonces Encontramos Que acciones justas Son Puede ser El sinónimo De buenas obras En la Biblia Félix Torres Amat En segunda Corintios Se nota Que Está en el capítulo 5 Se está diciendo En el verso 3 Que quiero ser No quiero ser Hallado Desnudo Si no Quiero ser Hallado Vestido De buenas Obras Entonces De aquí Sacamos la deducción Teológica Que el lino fino Que son las acciones Justas de los santos Que vienen a convertirse En el vestido De la novia Es ni más Ni menos Las buenas Obras A partir De ahí La novia Tiene buenas Obras Que son su vestido Esto es bien inquietante Porque Hay una novia Que los mismos Guardas Los que Habían puesto A cuidar A esa novia La golpean Y le quitan Su vestido De novia Según el cantar En los cantares Aterricemos la idea Quiere decir Que en este momento Pueden haber Ministros Que a través De su predicación Su conducta Su vida Puedan estar Arrebatándole La oportunidad A mucha gente Para que se case Y cuando Hermano Que terrible Porque cuando El Señor Le pregunte A esa gente ¿Por qué no Te fuiste conmigo? Esa gente Va a tener que contestar Mi siervo Me engañó Mi siervo Me engañó Y aquí Hemos hablado Muchas veces De que por eso Yo por ejemplo Soy un siervo De Dios Pero le sirvo A usted Pero no soy Su siervo Yo soy Siervo De Dios Pero le sirvo A usted Quiero Quiero dejarlo Bien claro Yo soy Siervo De Dios No soy Siervo Suyo Pero le sirvo A usted Esto es bien Importante Que lo entendamos Nosotros Los ministros Y ustedes Las ovejas ¿Por qué razón? Porque Bueno En primer lugar Yo el ejemplo Que les he puesto Los ángeles Son siervos De Dios No son siervos Nuestros Sin embargo Nos sirven A nosotros Según Hebreos Dice que ellos Fueron dejados Para nuestro servicio Pero no son siervos Nuestros Nosotros no le podemos Chasquear los dedos A los ángeles No les podemos decir Hágame tal cosa Vaya a traerme Aquel del pelo Al otro me lo agarra Del chongo Porque se está Portando mal Nosotros no tenemos Esa potestad Para darle Instrucciones Ni órdenes A un ángel Pero el ángel Nos puede venir A servir Como le sirvieron Al Señor Jesucristo En la tentación Entonces así Somos nosotros Si yo llegara A Interesarme más Y lo digo Con todo respeto Hermano amado Si yo llegara A interesarme más Por la opinión Suya Que por la opinión De Dios Entonces yo Tengo una transición De ser siervo De Dios A siervo de usted Esa es una tentación En la que uno Puede caer Entonces Por un lado Están los siervos Y a los siervos Los agarra Jezabel Para quererlos Malmatar Seduciéndolos Con enseñanzas Falsas A eso La Biblia Le llama Las obras De Jezabel Esas las vimos Ya en la mañana Y en un momento Las vamos a volver A medio analizar Entonces Jezabel Lo que hace Es seducir siervos Hermano Que impresionante El ataque Que se tiene En contra de los siervos En el libro Apocalipsis Primero Están La Jezabel Yo así le digo Porque la Jezabel Hacía la mesa La lluvia Etcétera Entonces Primero está La Jezabel Que seduce Que seduce Y seduce Y seduce Y seduce Y seduce Y entonces Contamina Con sus obras Después está El dragón Que con la cola Pasa arrastrando A las estrellas Entonces Entonces El ataque De Jezabel Es contra los siervos Porque sabe Que si se Hermano Que desafortunado Eso Pero Si se echa A un siervo Se trae al suelo A un montón De ovejas Esto es Esto es Importante Que nosotros Los siervos Lo sepamos Y es importante Que ustedes Intercedan Por nosotros También Porque Déjeme decirle Que en algo Ahí va Su seguro De vida Porque imagínese Que uno De su siervo Cae en un pecado Y lo mantiene Oculto Y usted no lo sabe Y sigue recibiendo Esa administración Y al final de cuentas Usted es contaminado Porque lo que cae En la cabeza Baja las barbas Y cuerpo Entonces El cuerpo De Cristo Una de sus funciones En la intercesión Es orar Por sus Autoridades Eso no lo digo yo Eso lo dice la Biblia De tal manera Que no lo estoy amenazando Ni nada por el estilo Pero le estoy rogando En el nombre De Señor Jesucristo Que usted Ore por mí Mire yo oro Por usted Créame Pero yo le ruego A usted Y eso no solo Lo hago yo Eso el apóstol Pablo Les decía Oren por mí Se lo dice Como cinco veces A los que Él Disipulaba Oren por nosotros Oren por nosotros Oren por nosotros ¿Por qué razón? Bueno él decía Para que cada vez que abra la boca Venga la doctrina del cielo Entonces usted también Ore por nosotros Ore por nosotros Para que nos sostengamos En santidad Porque eso le va a ocasionar A usted un gran beneficio ¿Verdad? Entonces Jezabel Con sus obras Contamina Siervos Y el dragón Con su cola Que vienen a ser Falsos profetas Hombres Contamina Siervos Estrellas Jezabel Como falsa profeta Como una profetisa Falsa Y la cola del dragón Como profetas Hombres Falsos Entonces el movimiento Profético Puede ser mortal Si no se atiende Y si no se entiende Yo me recuerdo Que mi apóstol Hermano Le tenía mucho respeto A los profetas Pero también Les tenía Los ponía así Los tenía En su lugar Porque Habían unos Que Ja 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 Hermano Decían cosas Que no tenían Que decir Uno de ellos Le alegó Incluso Y le dijo Yo soy su profeta Y el tuvo que decirle Pero yo soy su apóstol Y entonces Se lo bajó La moto Había Otro hermano Que el señor Le dio una palabra Y el señor Le dijo Unas cosas Muy interesantes Y el apóstol Recibió Y esos eran Profetas verdaderos Y el apóstol Recibió La palabra Y le dijo Déjame Discernirla Déjame Discernirla Y pasó el tiempo Y el profeta Lo volvió a abordar Pero ya bravo Ya le dije Yo tal y tal Y tal Fue la última vez Que dijo Y que levantó El dedito Pero cuando Eso se da En congregaciones Que no tienen Un ministro Como este ministro Que le estoy comentando Que tiene Un carácter Bien formado Y doctrina Bien formado Pueden tirar A la deriva A cualquier iglesia Entonces El final De los tiempos Va a estar Metido Una pelea Una batalla De obras 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 del lado Negativo Obras del lado Positivo Obras en las cuales Nosotros también Los ministros Tenemos que estar Mediando Ahora Lo que ministré En la mañana Es que Hebreos capítulo 13 Versos 20 Y 21 Dice Que el Dios Que el Dios De paz Que resucitó A Jesús Dentro de los muertos El gran pastor De las ovejas Por la sangre Del pacto Es decir La sangre De la santa cena Después de haber Comido El pan Nos haga aptos A todos nosotros Para toda Buena obra Obrando El En nosotros Fíjense que interesante Es decir Que si Yo lo voy a hacer Pero El Va a estar Operando En mi Poniéndome Una necesidad Como la que le puso Al apóstol Pablo Cuando el dice Y si anuncio El evangelio No tengo Por que Gloriarme Porque me ha sido Impuesta Una necesidad Puesto que Dios Es el que pone El querer Y el hacer Entonces De él Depende todo Pero cuando Hablamos de obras No se nos puede Olvidar Ese texto Que a todos Nos hace suspirar Que dice De la manera Siguiente El que empezó En vosotros La buena obra De cierto La terminará Hasta el día Del Señor Denle un aplauso Al Rey Bendito Ahora Vuelvo otra vez A la carga Con esto Para que nosotros Entremos en esas Buenas obras Tenemos que tener Ocho condiciones Condiciones Esas las vamos a tener Que enseñar De otra manera Porque en este Momento No se puede Ya le dije Solo una Catartizo Más o menos La explicamos En el primer culto Después viene Exartizo Después viene Etoimo Después Son ocho Ocho condiciones Para que nosotros Podamos Permanecer En esas Buenas obras Pero además De eso Tenemos que Tener el discernimiento Para saber Cuáles son Buenas obras Cuando son Buenas obras Y cuando No son Buenas obras Y por eso Le hablaba yo A usted Del caso De aquellos Que echan Fuera demonios Y en aquel día Le van a decir Al Señor En tu nombre Echamos fuera demonios Y les van a decir Apartados de mí Obradores O hacedores De iniquidad En otras palabras Apartes de mí Ustedes que Obraron obras De maldad Y por qué Eran obras De maldad Si estaban Echando fuera Demonios Porque no Lo hicieron En el orden Porque mucha Gente Incluso Se vuelve Re buena Gente Y derrama Su vida Para hacerle Un bien A otro Pero no lo Hace en el orden De Dios E Isaías Dice que eso Es tomado Como un trapo De inmundicia Por eso Dice la Biblia En Primera Corintios Si yo Diera Todo lo que tengo Y diera Mi cuerpo Para ser quemado Pero no Estoy en el orden Pero no Tengo amor De nada sirve Entonces no se Por eso cuando hablamos Y creo que lo pasamos También en la revista Si lo pasamos en la revista La verdadera religión Que es visitar A los huérfanos Y a las viudas En sus necesidades Tiene que estar Antecedida Por una serie De cosas No es solamente Que alguien llegue Y toque Mire disculpe Aquí hay una viuda Si aquí hay una viuda Ah bueno aquí le traigo Una caja de cornflakes No se trata De eso Si hagámosle un bien Pero que ese bien Brote de nosotros Como consecuencia De que la sangre Del cordero Nos catartizó Y nos hizo aptos Y puso el querer Y el hacer Y puso una necesidad En nosotros Para que nosotros Vayamos Y hagamos esa obra Que Dios Nos dijo Que hiciéramos Las obras buenas Son las que Dios Dice que nosotros Debemos de hacer Estoy muy gritón va Espérenme Le voy a bajar pues Pero espérenme un rato En este mismo Orden de ideas Tenemos Que comprender Que hay obras Que yo puedo Estar haciendo Que son buenas Para mí Pero malas Para otro Por lo menos Tengo tres versículos Para decirles El que anhela Obispado Pero es necesario Que él sea marido De una sola mujer Y empieza a decir Una lista de requisitos Pero aquí tenemos Que ver algo No todos Van a ser obispos No todos Van a ser ministros No todos Perdón hermanas Hace mi lengua La traba Hombre ¿Pero acaso No lo dice la Biblia? ¿Son todos apóstoles? Fíjese que yo Oí A una persona Testificando Una cristiana Y entonces Ella dijo Como hemos entendido Por la doctrina Dijo Que todos nosotros Tenemos dones De sanidad Entonces Yo oré Por no sé quién Y se sanó Bueno Y yo dije ¿Pero quién le dijo eso? Gloria a Dios Que tiene fe Gloria a Dios Que le puso las manos A alguien Y gloria a Dios Que se sanó Pero lo que le están diciendo No es cierto No lo dice la Biblia La Biblia hace una pregunta Son todos profetas Son todos apóstoles Son todos Obradores De milagros Sanan Todos ¿Dónde está eso? ¿Primero Corintios ¿O romanos? A ver Leámoslo por favor Mire Esto es bien importante Que nosotros Lo entendamos ¿Quién lo tiene? Ahí está Léelo hermano Por favor Amén Primera de Corintios 12.29 Son todos apóstoles Son todos profetas Todos maestros Hacen todos milagros Tienen todos dones De sanidad Hablan todos Las lenguas Interpretan todos Procurad pues Los dones Los dones mejores Mas yo os muestro Un camino Aún más excelente Bueno Mire pues Hablan todos En lenguas Quiero hacer esa aclaración Ahí no está hablando De las lenguas Del bautismo Del Espíritu Santo Ahí está hablando Hablan todos En lenguas Que necesitan Ser interpretadas Porque ese es un don No es Digamos Usted viene Y recibe El bautismo Con el Espíritu Santo Cuando usted recibe El bautismo Con el Espíritu Santo Usted habla en otras lenguas Esa es la evidencia Que usted fue lleno El Espíritu Santo No es un don Pero luego Usted le da un don Y usted está en un culto Y de repente Empieza a hablar En lenguas Pero son unas lenguas Que exigen Interpretación No son sus lenguas Con las que usted Fue bautizado Sino que Es un don A eso se refiere ahí Y entonces viene La interpretación De esa lengua Y por eso dice Si no hay ninguno Que interprete lenguas Que se quede callado El que tiene el otro don Bueno pero salió Por otra cosa ¿Verdad? Pero ahí dice ¿Tienen todos dones De sanidad? No Entonces el asunto Con las obras Es el siguiente Hay obras Que para mí Podrían ser buenas Y para usted malas ¿Por qué razón? Porque hay un libro En donde se escribieron Las obras Que usted tenía que hacer Y que yo tenía que hacer Entonces si usted Hace las obras Que no están escritas En ese libro Aunque parezcan buenas No son buenas Por ejemplo Y lo voy a decir Una vez más Tal vez exagerando Un poquitito Supóngase que usted dice No yo Yo quiero ser pastor Como un hermano Que le propuso Un negocio Aquí a otro Y le dijo ¿Vos por qué No ponemos una iglesia? Así A mí me lo vinieron A preguntar El otro hermano Me dijo Dice que fulano Me dijo Que pusiéramos Una iglesia Con mercadeo Con un buen Mercadeo Y todo Pongámosle Puede llegar A ser un buen negocio Mire usted Y grande negocio Es la piedad Si viene Así como dice La Biblia Pero no como ellos creen Entonces Póngale que ellos Dicen Va está bueno Un buen administrador De empresas Un buen ¿Cómo se llama? De los medios De comunicación Un buen Publicista Mercadotecnia Y todo Un buen capital Compran sus sillas Alquilan un local A baratos venidos Se empiezan a anunciar Y le empieza a llegar gente Pero jamás Había sido escrito Que ellos fueran pastores Entonces ¿Qué son? ¿Qué son? Obradores De maldad Entonces Están haciendo una obra Que aparentemente es buena Pero que no es buena Y por causa De que ellos Lo están haciendo Con otra motivación Manchan el resto De la iglesia Porque los inconversos Creen Dicen Ahí está Ese es negocio ¿Verdad que es negocio? Si Ahí está Entonces Todo es negocio Y no se pueden Acercar Al Señor Porque entonces Ya tienen un prejuicio O sea que Cuando nosotros Hablamos de obrar Iniquidad No estamos hablando De que alguien Saca una pistola Y le meta un tiro A uno Eso desde luego Es malo Pero puede ser Algo que parezca Bueno Entonces una de las cosas Que nosotros tenemos Que entender Es que es lo que Está escrito En ese libro Para mí Y que es lo que Está escrito En ese libro Para ti Y una vez Que has averiguado Que es lo que Está escrito Caminar en ello Yo pienso Que hay mucha gente Que está perdiendo Su tiempo Tratando de pastorear Y a veces Pueden pegar Aunque sean Verdaderos Ellos Pueden tener Malos conceptos Y decirle a uno Es que la obra Es dura Es dura Es dura Yo he sufrido Por un momento Aunque haya sufrido La Biblia dice Que no es dura La Biblia dice Mi yugo Y ligera O sea Si hay yugo Si hay carga Pero el yugo Es fácil Pero cuando uno Fue llamado Miren Se lo voy a poner De esta manera Yo Estoy aquí Desde las 6 de la mañana Y si hubiera Otro culto Me lo echo Pero alguien dirá No lo que pasa Que usted es un fanático Loco Aleluya Pandereta Es predicólico Ok Pero lo que le quiero Es decir lo siguiente Pero a mi nadie Me tiene la fuerza aquí Yo me deleito Con esto Ahora le pregunto A usted ¿Cómo se sentiría Que cada domingo A usted le toque Predicar las 4 veces? Mire Para algunos Sería un deleite Porque fueron llamados A otros Pero para otros Sería una carga A ver Quien viene a predicar A ver Si no viene un hermano Que nos haya visitado ¿De dónde viene usted hermanito? De rodear la tierra De andar por ella ¿No le gustaría Predicar? Alá 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 Porque anda viendo Porque no es su trabajo Mire Póngame a mí A hacer otra cosa Dentro de la obra de Dios Con un mi casco De ingeniero De arquitecto Ahí Supervisando Todo lo que están haciendo Y soy el hombre Más infeliz del mundo Sí Ajá Ah Oh Todas las vocales Me he hecho Pero Pero díganme Que me invitaron A predicar Y a enseñar la palabra Y yo De veras ¿Dónde? ¿Y qué tema? Me gusta Pero eso está escrito En el libro En el mío Y yo ya encontré Lo que tengo que hacer Ahora la pregunta es ¿Usted encontró Lo que usted tiene que hacer? Si no No se preocupe Porque yo no he visto Todo lo que yo tengo Que hacer también Y me imagino Que usted Aunque haya visto Algunas cosas Tampoco la sabe Entonces lo que tenemos Que hacer es decirle Señor Dame acceso A ese libro Por favor Dame acceso A ese libro Porque cuando tú Lo obras Para dar galardón Yo quiero encajar Cabal En lo que tú tenías Porque dice Que habían obras Que estaban Destinadas A nosotros Para que nosotros Anduviéramos En ellas Y no habíamos venido A la tierra Y ya estaban destinadas Bueno entonces Pero volvamos al punto Hay unas obras Que definitivamente No están destinadas Para nosotros Y que son las obras Del lado negativo Si esas obras También las tenemos Que reconocer Y despojarlas Decir No, no, no Esto no me corresponde A mí ¿Qué comunión Tiene la luz Con las tinieblas? No, esto no es mío Lo he hecho afuera Saber de quién será Pero no es mío Fuera, 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 fuera Y dentro de ello Por eso puse acá Y no le puse tema hoy Y ni se lee Creo yo, ¿verdad? Si se lee Lo que puse fue Primero hay que despojarnos Del vestido De malas obras Y luego Completar Y o Perfeccionar Las obras buenas ¿Por qué puse Completar? Porque en el libro De Apocalipsis El Señor le dice A una iglesia No he hallado Tus obras Completas Yo lo tengo aquí Pero si me ayudan Para no ¿Dónde está el verso? Tiene que ver En el capítulo Dos Veintidós Dos veintidós Miremoslo por favor ¿Alguien lo tiene por ahí? No, bueno Entonces se lo voy a tener Que ver yo aquí ¿Ya lo encontraron? Allá lo tiene hermano Mira Amén Dice Apocalipsis Dos veintidós Por lo tanto La arrojaré En una cama De sufrimiento Y el que cometen Adultero No, pero Tres dos Tres dos Despierta Fortalece lo que poco te queda Porque hasta lo que queda Está a punto de morir Veo que tus acciones No cumplen Con los requisitos De mi Dios Me gustaría que le dieran En otra Biblia En la Biblia De las Américas Quizá Dice Sé vigilante Y refuerza las cosas Que quedan Y están a punto De morir Porque no he hallado Que tus obras Hayan sido acabadas Delante de Dios O sea Hay obras Que tienen que estar Completas Por eso incluso Dentro de las revistas Hay un tema Que se llama Las obras Hicieron el tema Al fin Hicimos el tema De las obras Perfectas A ti te tocaba Porque tienen que Perfeccionarse Las obras Pero cuando hablamos De perfeccionar La palabra griega Este leio Que quiere decir Completar Entonces tenemos que tener Todas las obras completas Para no fallar en nada O sea Eso si es difícil hermano Perdone Pero es difícil Para el hombre Pero si nos llenamos La clave De todo esto Está en llenarnos Del Espíritu Porque pueden haber Muchas cosas Que nosotros ignoramos Pero el Espíritu No Entonces si nosotros Somos guiados Por el Espíritu Vamos a tener La plenitud Por eso es tan importante Que sigamos ministrando Llenura del Espíritu No te olvides De pedir Llenura del Espíritu Si tú no hablas En lenguas Pídele al Señor Que te dé Y recuérdate Y recuérdate Los versículos Que están escritos Que vosotros Siendo malos Sabéis dar buenas dádivas A vuestros hijos Cuanto más Vuestro Padre Celestial No dará El Espíritu A quien lo pida Hermano Tenemos que tener Un anhelo Profundo Por ser llenos Del Espíritu De Dios Pero si solo es El anhelo Ni siquiera anhelo Voy a llegar al culto Pues para que me vean Al final de cuentas Y me dejen de molestar Y me digan Ya no lo he visto en la iglesia Ya no lo he visto en la iglesia Ah Entonces Voy a llegar para que No me moleste ¿Qué anhelo va a ser ese? Pero si usted está enamorado De Dios Y de sus obras Hermano El Espíritu Santo Es Impresionante Imprescindible No hay para donde No se puede sustituir Bueno pero entonces Tenemos que despojarnos Y las obras De las que nos tenemos Que despojar Esto fue Lo vimos en una pasadita En la mañana Son las obras De Babilonia Apocalipsis 18.6 Por favor Si Si lo leemos El que lo tenga Éntrele Y los siete Y los siete ángeles Que tenían Las siete 18.6 No 8.6 Miremoslo por favor Y vale 18.6 Que lo tienen Muchachos Pagadle Tal como ella Ha pagado Léete Un par de versículos Anteriores Hermano Por favor Y oí otra voz Del cielo Que decía Salid de ella Pueblo mío Para que no participéis De sus pecados Y para que no Recibáis De sus plagas ¿Qué estás leyendo? Apocalipsis 18.4 Si pero ¿Qué Biblia estás leyendo? Biblia de las Américas Ah bueno Te voy a revisar Tus versiones Un día Esto Sorge Seguí Seguí Porque sus pecados Se han amontonado Hasta el cielo Y Dios se ha acordado De sus iniquidades Pagarle tal como ella Ha pagado Y devolverle El doble Según sus obras En la copa Que ella ha preparado Preparar el doble Para ella O sea que Ahí está Babilonia Ahí está Babilonia Con obras Que te están Asediando Te tienes que despojar De esas obras Y aquí Hermano Aquí es en donde Tendríamos que platicar Largo Y tendido Porque yo Insisto Disculpen No es con el ánimo De molestar Ni de ofender A ninguna religión Sino a todas Mire pues La iglesia Empezó bien En el año Cien Todavía estaban bien Pero Conforme fue pasando El tiempo Y desde el año Cien Empezaron a haber Herejías Herejías bien Mortales Dentro de ellas Estaba una herejía Terrible Que se llamaba El arrianismo Que bueno Que eran Los unitarios Y no creían En la trinidad Y bueno Y así Empezaron a haber Otras herejías En los judaizantes Y se metieron Un montón De herejías Pero En la medida Que había Que estaba Esa persecución No fructificaba Mucho Porque había Otra persecución La persecución Que había Era la de Roma Entonces Roma No daba lugar A mucha discusión Tú crees Tú no crees Que César Es Dios No No es Dios César Entonces A morir Y muchos De nuestros hermanos Valientemente Afrontaron La muerte Con miedo Quizá Pero no negaron Al Señor Y murieron Y mientras Eso Y mientras más Los oprimían Dice Éxodo Hablando del pueblo De Israel Más se multiplicaban Aplicado a la iglesia Mientras más Los perseguían Más se multiplicaban Entonces el diablo Cambió de táctica Entonces dijo Hay que Babilonizarlos Y entonces Levantó Una Una iglesia Bueno Levantó Un hombre Que dijo Que se había Convertido a Señor Que era un Emperador Y que por decreto Dijo que se terminaba Completamente La persecución A los cristianos Y que él Había visto Al Señor Y había visto Un símbolo En el cielo Que era una cruz Que decía Por este símbolo Vencerás En la guerra En la batalla Entonces Se volvió Cristiano Y entonces La religión Oficial De ese estado Fue la religión Cristiana Cuando la religión Cristiana Se volvió Oficial En Roma Se Babilonizó Y se convirtió En la religión Católica Por eso Por eso Ellos Se llenan La boca Dicen Que nosotros Venimos De Pedro Y que en la Sucesión Charaz Ellos fueron Babilonizados Fue la iglesia Cristiana Babilonizada Y ahí surgió Pero siempre Hubo un grupo Un remanente Porque la Biblia Dice Que Dios Siempre Guarda Un remanente Y ese remanente Fue perseguido Fue una línea Escondida Desde el año Treinta y tres Hasta nuestros días Y no va a creer Usted que la multitud De gente Cristiana Ahora Todos están Bien No Incluso aquí Debe haber gente Que no está bien Pero siempre Hay un remanente Siempre hay alguien Que está enamorado Del Señor Siempre hay alguien Que está dispuesto A dar su vida Por el Señor Siempre Siempre En todas las épocas Perdón No sé si le sembré Desconfianza En contra del hermano Que está sentado A la par suya Con lo que acabo de decir Pero no Voltece No era usted hermano Usted si tiene cara Cristiano Dígan ¿Cuáles son las obras De Babilonia? Es una multitud Hermano Hay un libro Que Yo no sé Si todavía Si todavía Lo venden Yo lo logré Conseguir Conseguí dos Que se llamaba Babilonia Misterio Religioso Pero me parece Que ese mismo Personaje Que escribió Ese libro De alguna manera O lo amenazaron O lo compraron Porque después Sacó otro libro Retractándose De todo lo que había Dicho en el primero Pero el primer libro Estaba extraordinario Babilonia Misterio religioso Buenísimo Buenísimo Para entender Esto que le estoy diciendo Ya lo recomiendo Que sea la primera Bueno la primera edición Va a ser difícil Pero sea De esa De esa misma línea De la primera edición Que se sacó En ella se habla De todo lo Cómo fue Cómo fue Babilonizada La iglesia Impresionante Hermano Con costumbres Que no venían De No eran cristianas Y cuando uno Se pone a investigar Más y más Y más Se da cuenta Que está En cuestionamiento La cruz Que tantos usan Hermano Que venía Desde Egipto Y la agarraron Y los cristianos La santificaron Para unirse A la costumbre Egipcia Y esto se volvió Un símbolo Y ahí anda El montón de cristianos A veces yo llego A algunas iglesias Hermanos En los Estados Unidos Y miro la gran cruz Y digo ¿Vos y por qué Tienes esa gran cruz? No hermanos Que yo alquilo aquí Me dice Solo procura Que cuando me tomen El video No aparezca Esa gran cruz Detrás de mí Por favor Le digo Porque me van a subir A Youtube Y van a decir Que soy ecuménico Y después ¿Cómo hago Para explicar? No Es que fíjese Que el hermano Le tuvo que alquilar Un día Llegué a una iglesia Que tenía los colores Usted sí es mal pensado Hermano ¿Qué cree usted? ¿Qué colores? Ah sí Yo creí que había pensado Los colores gay El arco iris Se rió con tanta picardía Que dije A estos hermanos Hay que reprenderlos seriamente Pero era marido y blanco Hermano Y yo estaba sentado Y le dije al hermano Mira esta iglesia ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué? Me dijo O sea marido y blanco Y una gran cruz Le dijo Y mira ¿Y qué hay detrás De esas ventanas? Porque las taparon Le dije Y entonces empecé A averiguar Después el hermano Me dijo No hermano Esto es una iglesia Evangélica ¿Y por qué tiene esos colores? No sé hermano Yo sí sé Porque las obras De Babilonia Se han metido En la iglesia cristiana Para babilonizar Y para entrar En un ecumenismo Y por eso el versículo Que estamos leyendo Que dice claramente Salid De en medio De ella Pueblo mío Y no toquéis Lo inmundo Para que no Seáis contaminado Por sus plagas Ni alcanzado Por sus propias plagas Ni por sus obras Tiene obras Babilonia tiene obras Eso te tienes que despojar De eso Por eso hermano Mire estamos en julio El mejor mes del año Me refiero A que es Ya rebasamos La mitad del año Ahora ya Así que nadie puede decir Así como vio Un arbolito Por ahí Pero hermano Que tristeza Que hayan cristianos Que no se puedan despojar De eso Y ojo Yo No soy Pilatos Ni fariseo Pero me lavo Las manos Porque en abundancia Se les ha enseñado Acá Vaya Y algunos De afuera Pues dirán Dirán Si me gusta el mensaje Hermano Sergio Solo cuando se pone A hablar de eso Me dijo un hermano Un día Tan chulo Que es Tu mensaje Me dijo Pero cuando Empezas a repartir Ya no me Ni modo Si le caía a él Ya hablaba Que los cristianos No tienen que chupar Y él se echaba Sus alipuses Tenía razón Pero entonces Bueno Como me dijo Un hermano ¿Quién fue el que me contó? Creo que tú fuiste El que me contaste De un hermanito Que metió El arbolito Debajo del Debajo del sillón ¿No? ¿Quién fue el que me contó? Ya No No Era un suprimo Ya me quemó El apóstol Alguien me contó De que llegaron A ver A un hogar Y Llegaron muy A prisa Y ¿Qué hice? Cuando Sintieron hermano Y se sentaron En el sillón Y voltearon Y vieron El árbol Todo maltrecho Porque el pastor Había llegado Pero ¿De dónde viene eso? ¿De dónde vienen Todas esas costumbres Que se convirtieron En religiosidad? Que El día de la madre Incluso El día del padre Mire El único El único Que Que no le veo Ningún mal Si Ustedes ya me Dicieron Muy rápido Difícil Predicarles A ustedes Entonces Pero vamos Vamos Hermano Tenemos que despojarnos De todo eso No Que los patojos No Que la señora Se enoja Porque el 14 De febrero El día De no sé quién Hermano Un demonio Es impresionante Es impresionante Que hasta Que hasta Para el Halloween Hayan cristianos Celebrándolo Hermano Y que me vengan A decir Y Óyame No solo celebrándolo Sino que Adornando el altar Con calabazas ¿Quiénes son Del grupo Chamá? ¿Qué dije? Una vez En Miami Hermano Andaba Para Esas fechas Y nos metimos Así En un Un lugar Muy lindo Que tiene Y una iglesia Con un Un área De verde Preciosa Llena De calabazas Ya solo Falta que adornen Con un Cementerio Si Ya lo Tienen Ya lo Tienen Pero Entonces ¿Sabes qué? Desastre De las horas De Babilonia ¿Qué es eso De estar Leyendo el horóscopo? Perdón Hermano ¿Pero qué es eso De estar confiando En el horóscopo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es babilónico Eso es babilónico Yo miro Algunos hermanos Cuando vamos A algún restaurante Chino Y llevan La cuenta Llevan unas Galletitas Y adentro Tienen sus Profecías Yo les llamo Las profecías Chinas Y me quedo Viendo a los Hermanitos Como Y a mí Como me gustan Esas galletas Hermano Del asparto Y a la vista De todos Para que no me vayan A filmar Y me como Lo que tengo que comer Reprendiendo En el nombre de Jesús Reprendo a Buda Y a todos los dioses Esos En el nombre de Jesús Y que no me ponga Tan panzón como él Ni nada por el estilo Y adentro Pero déjale Pero hay hermanos Que si lo agarran Mira lo que dice Mira lo que dice Mira lo que dice Que dice Estás pronto A una gran aventura Alguien pagará tu cuenta Yo creo que tenemos Que despojarnos De todas esas tonterías Hermano Seamos sinceros Seamos sinceros No puede ser eso Hermano Y esas son obras De Babilonia Confusión Religiosa Hoy me están diciendo Me mandaron un correo Desde Argentina Me mandaron varios correos Que viene un movimiento Acá Cristiano A Guatemala Pero Dirigido para acá Para promover Iglesias homosexuales Cristianas Entonces lo que hay que decirles es Miren Todo afeminado Que se echa con varón Que quiera ser libre Lo podemos desenchamucar No le cerramos las puertas Pero decir que eso es normal Por favor Por favor Hermano Es como que me digan que un bolo Es normal Es normal que este bolo ¿Cómo va a ser eso hombre? Aunque siempre lo hayan visto bolo No es normal Y viene la cosa de la adopción Porque esos son los que están haciendo lobby Para después Adopción Por parejas homosexuales Acaba de salir una noticia De unos Unos homosexuales Hombres No puedo decir Varones tampoco Pero ya me he entendido No eran mujeres pues Que adoptaron a un niño Y que se El niño creo que tiene ocho años Y se descubrió que desde los dos años Lo han estado violando Si no me digan Por favor Que no me digan Que eso Es normal Es que el amor El amor El amor El amor No hermano No, 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 no Váyase con esos cuentos De Pepe Le Pú A otra parte Eso no es normal Es que es homofóbico No hermano No, no, no No somos homofóbicos Somos cristianos Y creemos Con todo nuestro corazón Que Dios los puede liberar Que los ama Porque Dios ama al pecador Pero aborrece el pecado Entonces quiere A ese pecador Lo anda buscando Para rescatarlo Pero no Para que siga viviendo Su misma vida Hombre Bueno Son obras de Babilonia Obras de confusión Tenemos que despojarnos De esas Dios mío Y va muy rápido El reloj Y ya se me fue el tiempo Pero Voy a hacer como que no vi el reloj Las obras de los Nicolaitas Apocalipsis capítulo 2 Verso 6 Si alguien me hace favor De leerlo Léanlo por favor El que lo tenga Llévalo en el micrófono Empero tú tienes esto Que aborreces las obras De los Nicolaitas Que yo también aborrezco O sea Dios aborrece las obras De los Nicolaitas ¿Quiénes son los Nicolaitas? Ya hablamos de San Nicolás Así que no vamos a hablar Más de él ¿Verdad? Ya Aquí tenemos que hablar De que los Nicolaitas Como le he platicado En algún momento Son Viene la palabra De Nikeo Que quiere decir Victoria Y es el Evangelio Hermano amado Que siempre Trata de que toda la gente Confiese algo Que no tiene Y todo lo mira En victoria Confesión positiva Se llama No diga eso Por favor No diga Ay Me muero el cansancio Se va a morir Hermano Si es un decir Pero si le molesta Pues no lo digamos Me muero de sed No diga Me muero Ay Y como digo Tengo sed Va Tengo sed Si tanto le molesta Pero no se trata De De una confesión positiva No se trata De decir Hermano Pues yo No estoy enfermo No estoy enfermo Y tirado en la cama Los Nicolaitas Son los que siempre cuentan Sus victorias Y la gente piensa Que no tienen Ninguna derrota Pero Pablo Lo que decía es Acordaos De mis prisiones Acuérdense De mis prisiones Acuérdense De mis prisiones Entonces Esas obras Dios las aborrece Porque están Encubriendo algo Y están engañando A la gente Y uno termina diciendo Ala hermano Entonces yo Saber quien soy Me llueve Sobre mojado Solo pruebas Y pruebas Y pruebas Tengo Y este solo Entonces no estoy bien Algo debe estar mal Porque le están Dando un evangelio Que no es el correcto Un día hermano Estábamos en un Discipulado Hace muchos años Y Yo tenía Mi discipulado Aquí en la zona 5 En la zona 5 Creo que estaba En el libro De las obras Para mí Por muchas causas Que algún día Le contaré Pero Tenía un discipulado Por allá Por Por el manantial Mucho más Para allá Y ahí íbamos Y yo me gozaba Ah tú me acompañabas Tú tocabas La guitarra Y yo Predicaba Y a veces Que disipulado Un machilero Hermano Y a veces No Pero ni modo Había que entrarle Y ahí estábamos Disipulando A veces los hermanos No querían Y a veces Si querían Y yo creía Que el disipulado Tenía que crecer En número No había entendido Bien la visión Y cuando miraba Reducido el número Decía Padre Santo Pero no decía Nada Callado Un día Estábamos en la reunión De disipulados De disipuladores Y todos Estaban contando Sus grandezas Uno de ellos Hermanos Dice que yo estoy pensando En ver si no alquilamos Ya un local Para que se convierta En iglesia El disipulado Y yo decía Eso lo sabrá Mi pastor Dice que este quiere hacer De su disipulado Una iglesia Saber Pero le va a estar yendo bien Al hacer bueno Entonces Y otro por allá Entonces un hermano Pidió la palabra Hermanos Quiero hablar Pásen al hermanito Y se puso a llorar Hermanos Yo oigo que Dios A ustedes Como les da de bendiciones Hermano Y yo les quiero decir Que a mi disipulado No llega nadie Ni el dueño De la casa Llega hermanos No apaga la televisión Cuando yo entro Hermano Me dejan solito En la sala Y empezó a chillar Y yo cuando lo oí ¡Aleluya! Decía yo Gloria Habla Padre Decía yo Ya me estaba lloviendo También Pero a veces La gente Solo cuenta Sus grandezas Que ni siquiera Son grandezas Y esas son Obras de Nicolaitas Desaniman A los demás Porque todos los demás Ya Hay gente Que le cuenta Y entonces Fíjese hermano Que vi un ángel Yo estaba en la parada De bus Y se me acercó Un ángel Y me dijo ¿Tenés dinero suficiente Para pagar el bus? Sí No tengas pena No te voy a estar cuidando Porque ahí vienen dos mareros Pero vos no te preocupes Aquí estoy yo con vos ¿Oíste? No tengas pena Y uno Como decía mi pastor Yo Ni la punta del ala Le he visto un ángel Decía Decía mi pastor Y todos ya vieron ángeles Subieron diez veces Al cielo Se los llevaron al infierno En una burbuja Y se metieron Y era un cuerpo humano Y vieron un montón de cosas Vienen hablando un montón de Y uno hermano A duras penas Lee la Biblia Y se confunde Hay unos que dicen No pues a mí me llevaron Hay una mujer Que anda diciendo ahí Que se la llevaron Y la metieron En el corazón de Dios Y Dios le dijo Que estaba muy triste Pero que ella El amor de ella Lo consolaba Y escribió un libro Que decía Que todo lo que había Dicho Juan Todo lo que no le habían Reglado a Juan Se lo dijeron a ella Pero a Juan Pueblo No al apóstol Juan Hermano Y se van Y dicen Y todo Y son nicolaitas Yo entiendo Que el evangelio Es sobrenatural Y Me mandaron Un Mire La hijita del hermano Germán Ponce Cumplió 15 años Como pasa el tiempo 15 años Y me mandó una invitación Para ir Desafortunadamente No pude ir Pero ahí tengo la invitación En mi En mi sector Me llegó Me llegó La invitación Y decía lo siguiente Hay personas Que actúan En la vida Como que si todo Fuera un milagro Y hay personas Que actúan en la vida Como que si nada Fuera un milagro Yo he decidido Ser de las primeras Abajo Firma Albert Einstein Dije yo Que buenísimo Porque a veces Nosotros queremos A veces nosotros queremos Que Un milagro Que Que se mire El cielo Que se abra Así Y baje Un Una Una Un personaje En una nube Y voltea a ver En medio de la multitud Y digas Tú Qué mal corte De pelo Te hicieron A la No, no, no Eso no No, no Eso no O sea que hasta en el cielo Se dieron cuenta El peluquero que tienes Todo Gacho Bueno Bueno Volvamos al punto Pero no cree usted Que es un milagro Que usted esté aquí Hoy Un milagro Envuelto En lo natural Mire hermano El hecho de que usted Esté vivo Es un milagro Mire Así como usted maneja A mí me hacen orar los hermanos Cuando me llevan en su carro Fíjese que un día Un hermanito Me dijo Yo te llevo Ay no Le dije No te vas No yo te llevo Y entonces Se iba manejando Un carro Mecánico Solo con un brazo Y cambiaba Cambiaba así Y de repente Agarró su Su teléfono Tenía malo El otro brazo Y entonces Agarró su teléfono Y empezó a marcar Y con el La rodilla Hermano Hermano Yo iba orando Créame que yo iba orando Señor por favor Ten misericordia En mi vida Yo sé que todavía No he terminado El ministerio Señor Si hice algo malo Por lo cual Por favor Perdóname Señor Por cuantos años Has permitido Que este hombre Este vivo Señor Aunque usted no lo cree Es un milagro Yo pienso que es un milagro Usted se viene a veces Con un taxista Hermano O a veces Me llevan hermanos A mi me pone nervioso Me llevan hermanos Y van platicando Pues si hermano Sergio Usted que piensa Mira para adelante Verdad que Hermano Esto es tremendo Hasta que suben Una banqueta Es un milagro Que este vivo ¿No le parece a usted Que es un milagro Que usted esté en esta iglesia Y ha tenido Y ha tenido Encontronazos Con otros hermanos Ha tenido Malos ratos Con algunos hermanos Que le han hablado mal Que le han Que a veces Le han gritado Y usted Que Y usted no le podían decir Nada antes Y aquí está Es un milagro Entonces yo he decidido Dijo En eso si lo voy a seguir En lo inteligente Y en eso lo voy a seguir He decidido vivir Como que si en mi vida Todo lo que me pasa Es algo sobrenatural Y un milagro misericordioso De parte de mi papá Así decidió vivir Así decidió Dale un aplauso Al Rey bendito Mira hermano Esto Es interminable Tengo la tentación De que le damos Judas 1.15 Si alguien me hace favor Ya ahorita Están preparando Los que van a ministrar La Santa Cena Por favor Recuerden que las obras Vamos a ser catartizados Vamos a ser catartizados Según Hebreos 13.20.21 Por su sangre Para toda buena obra Y entonces nos vamos a poder Y entonces nos vamos a poder despojar De todas estas obras Y la sangre Se puede encontrar En la Santa Cena ¿Quién tiene Judas ¿Quién tiene Judas capítulo 1? Único Tal vez unos versos antes Tal vez unos dos versos antes ¿Sí? ¿Ya lo tienen? ¿Quién lo tiene? Sí, por favor hermano O las embravecidas del mar Que espuman sus propias obras vergonzosas Estrellas errantes A quienes ha sido reservada La negrura de las tinieblas para siempre Y también de estos profetizó Enoch El séptimo contando desde Adán Diciendo He aquí que viene el Señor Con las huestes innumerables De sus santos ángeles Para ejecutar juicios sobre todos Y para convencer todos los impíos De todas las obras impías Que han obrado impíamente Y de todas las palabras injuriosas Que han hablado contra Él Los impíos pecadores Fíjese que tremendo Porque si usted lee todo el contexto Y por eso le pido a los hermanos Que lean unos dos versos antes Y tal vez un par de versos después Porque aquí lo que vemos Es que esta gente Las obras de impiedad Están íntimamente relacionadas Con gente que pone su boca contra el cielo Contra el tabernáculo del Señor Contra los que moran en el cielo Y contra los santos del Señor Que están aquí en la tierra Esas son obras de impiedad Y entonces yo quiero decirle Que debemos despojarnos de eso Porque a veces nosotros también Nos hierve la boca Cuando hablamos de los hermanos Yo oigo gente que dice No, yo con hermanos ya no trabajo ¿Por qué? Porque me quedan mal Un momento Ese fue uno o dos Pero hay hermanos El que tiene la par suya Es un hombre o mujer Muy responsable Que pueden haber algunos Que son irresponsables Etcétera Pero esos no vinieron Hoy Volteen a ver al hermano Y dígale Yo tengo fe Que usted es un hombre O una mujer muy responsable Y para ponerle un poquito De picante Salsita picante Dígale Y recuérdese Que la fe es llamar Las cosas que no son Como que fueran Póngase de pie Mi amado hermano Vamos a arrastrar Las obras negativas Fuera de nosotros Y en su lugar Vamos a instalar Las obras Vení para acá Maquito Este hermano acaba De regresar De la India Mientras los hermanos Este hermano acaba De regresar De la India Y me contaba Que Que cuantos dioses Hay vos Trescientos Trescientos treinta millones Trescientos treinta millones De dioses Y por eso es que Haya cabida Jesús Porque lo ponen Como uno De los trescientos treinta millones En donde parece Que ya hay problemas Es cuando se van A bautizar Porque entonces Tienen que hacer Un compromiso Con el Señor Jesús Y dejar Los trescientos Veintinueve Ah no Trescientos treinta Millones Impresionante En vez de tener Trescientos treinta millones De dioses A usted le gustaría Tener trescientos treinta millones De dólares Me imagino O de euros Impresionante Y como está la obra Ya Pues solo el dos por ciento Son cristianos Dos por ciento De toda la población Un país de Más de un billón De personas Más de un billón O sea mil millones O cien Mil millones Mil millones Ah si mil millones Los gringos Son mil millones Es como Osos gringos Pues para nosotros Un billón Es un millón De millones Pero los norteamericanos Dicen Un billón Son mil millones Esa es la población De ese país Y solo el dos por ciento Es cristiano Y sabe que es Uno de los problemas Es lo que había Y lo había leído yo De Mahatma Gandhi Que él vio Que podía haber ¿Cómo fue la cosa? Contalo vos Ya que te tuve acá Es que Mahatma Gandhi Entró Fue a estudiar A Inglaterra Y empezó a leer Los evangelios Y le apasionó La vida del Señor Jesús Y el mensaje Entonces Dijo Me quiero convertir A ese Cristo Que estoy leyendo Entonces fue a una iglesia Y Él estaba sufriendo Y estaba viendo A su pueblo El sufrimiento De la discriminación De la esclavitud Porque estaba La corona británica Este Dominando India Entonces Él vio eso El mensaje del Señor De paz Del sermón del monte Y eso Entonces cuando Entró a la iglesia Este Como su apariencia No era de un inglés Sino que De un hindú O de una persona De India Baja Morena Etcétera Entonces vinieron Los servidores Y él se quería Sentar hasta delante Pensando que Pues que el mensaje Del Señor De apertura De amor Estaba Entonces lo tomaron Y le dijeron Que él no podía Sentarse hasta delante Porque era reservado Para los blancos Entonces tenía Entonces tenía que irse Hasta atrás Y cuando él Vio eso Se sintió Compungido De ver Que el mensaje Del Señor No se estaba Cumpliendo ahí Y prefirió salirse De la iglesia Y nunca más Fue a otra iglesia Y se volvió Al hinduismo Y ese hombre Fue El El Prócer Por decirlo así De la independencia De la India Famosísimo Cuanto Hubiera podido Él Influenciar Si no se hubiera Encontrado con una iglesia Que estaba llena De obras De impiedad De racismo Aquí también se pelean Por los primeros lugares Pero es el que viene Primero Gracias A mi maguito Dios te bendiga Ay 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 Quiero Pedirle a los hermanos Que Hagan el favor De pasar Con los elementos Lleven del pan Y del vino Vamos a ministrar La cena del Señor Y quiero Muchas gracias Hermanos Dios les bendiga Gracias Y quiero Llamar A los hermanos Que están solicitando Cobertura ministerial Karin Lisset Torres Muñoz Osías Moisés Velázquez Fuentes Floridalma Oliva De Velázquez Moisés Eduardo Velázquez Oliva José David Velázquez Oliva Julio Alejandro Velázquez Oliva Nancy Paola Velázquez Oliva Un montón De olivas Vinieron Ve Yo también Soy Oliva Gloria a Dios Que vengan al frente Vamos a orar por ellos Si hay alguien Que va a aceptar Al Señor Jesús También este es el momento Tú eres Karin 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 Me falta Osías Moisés Y después está la familia Me imagino Verdad Velázquez Oliva Tú eres Velázquez Oliva Velázquez Fuentes Eres el jefe De casa Ah bueno Ok vamos a Orar por los hermanos Vamos a Bendecirles Mientras tanto Ustedes pueden pasar Llevando los elementos Y cuando ya tengan Los dos elementos Pueden Sentarse Por favor Vamos a esperar Que venga el resto De la familia Y vamos a cantar Tienen Algo preparado Para cantar Siempre están preparados La de su esposa Se le ha preparado Se ha preparado Amén Señor Mi Dios Al contemplar Los cielos Y el firmamento En las estrellas En las estrellas Al oír Tu voz En los potentes En los potentes Truendos Y de fría En las estrellas En las estrellas En las estrellas Canta, Señor, con agradecer, con agradecer, mi corazón, mi corazón. Y en torno a esta canción, con agradecer, con agradecer. Mi corazón, en torno a esta canción. Con agradecer, con agradecer. Señor, te damos gracias. Gracias por ser grande en bondad, en misericordia, en fidelidad, en piedad, en sabiduría, en poder, en santidad. Y toda esa grandeza la derramas constantemente sobre tu creación, sobre tu iglesia, Señor. Señor, esta noche yo vengo a suplicarte, Señor, por estas personas que han solicitado cobertura apostólica de esta casa ministerial. Yo te ruego, Señor, que al cumplir este principio, esas consecuencias que nos has enseñado, vengan poderosamente sobre ellos. Consecuencias de protección, consecuencias de evolución espiritual, enamoramiento espiritual en el nombre de Jesús. Señor, te ruego por aquellos que abren su corazón para que tú entres por primera vez también, Señor, y que operes el milagro del nuevo nacimiento. Señor, yo te ruego que a través de la Santa Cena proveas de salud, de sanidad en el nombre de Jesús. Además de arrancar las obras negativas en nuestra vida para que prevalezcan las obras, las buenas obras, las que tú has dicho, Señor, en Hebreos 13, 20 y 21. Esas son las que queremos y a través de tu sangre bendita, del pacto eterno, sabemos que las vamos a lograr. Te suplicamos, Señor, bendice estos elementos, estos alimentos espirituales, el pan y el vino, Señor. En el nombre de Jesús, perdona nuestros pecados y ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden. En el nombre de Jesús comamos todos del pan. En el nombre de Jesús, perdona nuestros pecados y ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden. Oh, gracias, Señor. Sabemos que en el pan está la muerte de nuestro yo y con él de nuestras obras y descansamos de las mismas en el nombre de Jesús. Y sabemos que en la copa está la resurrección para una novedad de vida, puesto que es el pacto eterno. En el nombre de Jesús, pon tu copa en alto y dale gracias. Esta es la copa de bendición. Esta copa te quita de las copas de la ira. En el nombre de Jesús, tomemos todos juntos. Dale gracias, dale gracias. Dale gracias a Señor. Gracias, Señor. Gracias, muchas gracias por ser tan bondadoso. Con gratitud te alabamos y te bendecimos. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. autorización Jesús en mí Mi corazón En toda esta canción O agradecer O agradecer Mi corazón Mi corazón En toda esta canción O agradecer O agradecer O agradecer Mi corazón En toda esta canción O agradecer Cuán grande Amén hermano Démosle un aplauso al Señor Y le pido Que por favor No se mueva de su lugar Y que me acompañe A orar por algunas peticiones Por la necesidad De algunos hermanos Cierre sus ojos Por favor Y acompáñeme Padre amado Que estás en los cielos Venimos delante de ti Señor Jesús A pedirte Señor A poner delante de ti Señor Cada una de estas peticiones Señor Sabemos Señor Que hay enfermedades Señor Y hay falta de trabajo Señor Por lo que te pedimos Señor Que seas tú Señor El que pongas Tu mano poderosa En cada vida Señor Jesús Que restituya Señor Cada cuerpo Señor Jesús Que te pedimos Padre Que proveas empleo Señor A los que lo necesitan Padre amado Te lo pedimos En el nombre de Jesús Así también Señor Queremos pedirte Padre Que nos acompañes A nuestros hogares Señor Llévanos con paz Y con bendición Padre Que esta palabra Señor Que hemos recibido El día de hoy Señor No regrese vacía Señor Y que dé fruto Padre amado Te lo pedimos En el nombre de Jesús Exaltamos tu nombre Amén Señor Hermanos El departamento De Primeras auxilios Está invitando A una jornada médica El 20 de julio Desde las 8 de la mañana Así que Para quienes quieran asistir La ofrenda Es de 15 genzales Y por este lado Están Los hermanos Del departamento De bautismo Para quienes Deseen bautizarse Amén Que Dios los bendiga Mi corazón Hermanos Desde el Gracias por ver el video.